Hola, buenos días. Buenos días, Héctor. Siéntese. Pues dígame usted el motivo de venir. Pues a ver, le comento. Yo estaba cocinando y la verdad es que no lo he visto. Le comento la versión que me ha contado su hermano. Estaban jugando y sin caerse, sin darse un golpe con nada, de repente se ha puesto a llorar, le dolía mucho el brazo. Pero yo no le he visto necesidad de un golpe, su hermano tampoco. Pero la verdad es que como estaba cocinando es que no lo he visto. ¿Se ha caído? No. Nadie lo ha visto caerse, ¿no? Nada. Fenomenal. Pues mire, pasen por aquí que lo vamos a explorar. Vale, perfecto. Siéntelo aquí. ¿Qué brazo es el que le duele? Este de aquí. Vamos a ver. De acuerdo, pues mire. Le voy a hacer un volante para que le puedan hacer una radiografía en el centro hospitalario más cercano, al que usted ahora se pueda acercar, y que con esa radiografía podamos confirmar o no si tiene alguna lesión en el hueso. Perfecto. ¿De acuerdo? Bueno, pues un momentito que le voy a hacer ese volante. Perfecto, gracias. Muy bien, pues con este volante, en cuanto usted pueda, lo lleva al centro hospitalario más cercano para que le puedan hacer esa radiografía. Perfecto, muchas gracias. A usted, buenos días, hasta luego. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Siéntense. Gracias. Nada. Pues cuénteme el motivo de su visita. Pues venimos del parque y ahora sí que he visto que no se ha caído, no se ha dado ningún golpe, simplemente se ha tirado el suelo y se ha puesto a llorar. ¿Ha llorado y luego se ha caído? Sí. Muy bien. Perfecto. Bueno, pues van a pasar por aquí porque lo vamos a explorar. Vale. Pase por aquí. Lo tumba en esta camilla. ¿Qué pierna ha sido? La izquierda. La izquierda, ¿no? Fenomenal. Vamos a verlo un poquito más arriba. Vamos a verlo un poquito más arriba. Fantástico. Vamos a ver. ¿Se le ha partido un diente? Sí. Bueno, se me olvidó comentárselo. Fue durante las vacaciones y como nos pilló en la playa, la verdad que lo vi otro médico y se me olvidó comentárselo para que lo apuntara en su historia. Muy bien. Muy bien. ¿Come bien el niño? No. Come fatal. ¿Se toma el complemento de vitamina D? No. No sabía que tenía que tomar algún complemento. Vale. Bueno, la verdad que nadie me lo ha dicho. Yo no sabía. No se preocupe. Vamos a ver. Vamos a hacer lo siguiente. Le voy a pedir una serie de pruebas. Le voy a dar los volantes para que se lo puedan hacer. en cuanto puedas acercar al hospital más cercano, porque quiero obtener una serie de datos y asegurarme. Yo creo que no tiene nada importante, pero me quiero asegurar. ¿De acuerdo? Vale. Muchas gracias. Vale. 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 Muy bien. Pues estos son los volantes para que se puedan hacer las pruebas. Se acerca, como le digo, al hospital que tenga más cerca y en cuanto pueda me las trae. Perfecto. Muchas gracias. A usted, señora. Hasta luego. Buenos días. Gracias. Bueno, pues ya tenemos el informe médico del osteópata pediátrico. Entonces, parece que él se declina bien por una osteogénesis imperfecta o bien por un síndrome de Erler-Danlos o bien por la enfermedad de Gaucher, el tipo 1. Bueno, bien, entonces ahora lo que tengo que conseguir hacer es discriminar entre estas tres patologías. Para ello, el protocolo de actuación es similar para casi todos los casos. Necesitamos, es fundamental trabajar las bases de datos para poder saber cuáles son las características fundamentales de cada una de estas patologías, de cada uno de estos síndromes. Entonces, independientemente o en paralelo, haremos un pedigrí, una historia familiar y ahora sí, en función de ambas informaciones, ya decidiremos cuál es el abordaje molecular. Una vez que realizamos el análisis molecular, si encontramos una variante que está especificada en estas bases de datos, bueno, pues simplemente realizaremos un informe y este informe se lo devolveremos al pediatra o al osteópata, en este caso al osteópata pediátrico. Si encontramos una variante, pero que esta variante no está clasificada o esta variante no está registrada en las bases de datos, tendremos que demostrar que la patología es causada por esta alteración, con lo cual tendremos que hacer un análisis molecular funcional y, bueno, puede ser que realmente hagamos el análisis molecular y no encontremos ninguna causa para esta patología, con lo cual deberemos devolver el informe al pediatra y que haga una evaluación de nuevo del caso. Si se confirma sus hipótesis, tendremos que empezar a pensar en otras pruebas moleculares para poder caracterizar la patología. Bueno, entonces, en cuanto a las bases de datos, yo voy a trabajar OMIM, que es la base de datos de referencia del Instituto Nacional de la Salud norteamericano y, en cuanto a la información molecular, la voy a conseguir de Ensemble, que es el navegador del genoma humano europeo. ¿Qué me van a aportar las bases de datos? Bueno, pues me van a aportar una breve información clínica, me va a aportar información sobre la biología celular de la patología y lo que nos interesa a nosotros para poderlo diagnosticar es la genética, es decir, el patrón de herencia, cuál es el gen afectado, cuáles son las características moleculares del gen, desde en qué cromosoma se localiza, transcritos, exones, secuencia del transcrito, todo esto lo conseguiremos a partir de Ensemble. Igualmente, y muy importante, es saber cuál es el alelo más frecuente en la población a la que nuestro probando pertenece. Y, de nuevo, características más genéticas, tipo penetrancia y expresividad o la prevalencia de la variante más frecuente, que esto lo conseguiré a partir de OMIM. Hola, yo soy Javier, soy el genetista, tú eres María, ¿no? Sí. ¿Qué tal? Siéntate. No sé si te han contado por qué he pedido la cita contigo. María, pues mira, te he hecho venir porque necesitaría alguna información sobre antecedentes de los síntomas que tiene Arturo. Cuando hablo de antecedentes me refiero a antecedentes familiares, porque esa va a ser la manera en la que podamos realizar un diagnóstico más preciso. Entonces, ¿tú das tu consentimiento a que te realice una serie de preguntas acerca de los antecedentes familiares? Claro. Vale. También necesitaré pediros una muestra de sangre, tanto a ti como al padre de Arturo, no sé si es tu marido actual, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, ¿das tu consentimiento también? Sí. Y, por supuesto, una muestra también de sangre de Arturo. Vale. Bueno, pues entonces voy a empezar con las preguntas. Lo primero que necesitaría saber es si tú de pequeña tuviste algo parecido a lo que le está sucediendo ahora a Arturo, es decir, fracturas múltiples... Nada parecido. Nada parecido. Vale. Vale. El padre de Arturo, que tú sepas, tampoco, ¿no? Vale. Muy bien. Ahora, voy a empezar por tu linaje, ¿de acuerdo? Por los antecedentes tuyos. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, un hermano y un hermano. Vale. Un hermano y una hermana. Lo que estoy haciendo aquí es simbolizando, ¿de acuerdo? Las personas de tu familia. Hermano y hermana. La pregunta es la misma. ¿Recuerdas si tenían más fracturas de lo normal? No. No. En principio, nada. Vale. ¿Tus padres viven? Sí, los dos. Vale. Viven los dos. Y ahora empezamos con la parte un poco más complicada de responder porque, claro, ya empezamos a desconocer las posibles alteraciones que han tenido estas personas de pequeños. ¿Tú recuerdas? ¿Te suena que tu padre o tu madre te haya contado? No, no sé. En principio no lo sabes, claro. Por eso yo ahora, bueno, voy a preguntarte por parte de tu marido, pero te voy a entregar un pequeño dosier con unas preguntas y te agradecería que a la mayor brevedad posible nos las entregaras, ¿de acuerdo? O con las respuestas, para poder completar este árbol genealógico. Vale. Lo que sí a lo mejor me puedes decir es si tienes tío, si tienes... Sí. Vale. Entonces, por parte de madre, ¿cuántos hermanos son? Son, perdón. Tienen un hermano y una hermana. Tienen un hermano y una hermana. Vale. Y por parte de padre... Dos hermanos. Por parte de padre, dos hermanos. Muy bien. Pues ya te digo, ¿viven tus tíos? Vale, pues sería estupendo conseguir, poder acceder a ellos y conseguir esta información. Vale. Bueno, pues ahora voy a ir por la línea de tu marido. Vale, que aquí vamos a hacer un poquito más de hueco. Entonces, ¿tu marido tiene hermanos, hermanas? Sí, dos hermanos. Tiene dos hermanos. Muy bien. Y lo que necesito saber también es, ¿tus suegros viven? Mi suegro no. Tiene un tumor, un cáncer de próstata y su hora sí que vive. Vale. Vale, muy bien. ¿Tú sabes si los hermanos de tu marido tienen o sufrieron algún tipo de estas alteraciones, óseas musculares? No, no sé. Claro, en principio no lo sabes. ¿Y sabes si tu marido tiene tíos? Sí. ¿Vale? ¿Por parte de madre? De parte de su madre tiene una hermana. Muy bien. Y de parte de su padre tiene un hermano y una hermana. Vale. Pues esto lo pintaremos luego un poquito mejor. ¿De acuerdo? Pero así ya me hago una idea hasta dónde podemos llegar preguntando. ¿Tu marido tiene acceso a estas personas? O sea, que sí podemos conseguir esta información. Pues eso nos vendría estupendo porque ya estamos hablando del probando, de una primera generación y una segunda generación. Yo creo que esto sería suficiente para poder aproximarnos al diagnóstico. ¿De acuerdo? Perfecto. Bueno, pues mira, cuando podáis pides cita para que os hagan la extracción de sangre y yo te entrego estos documentos y como te he dicho, cuanto antes nos los entregues, antes podemos realizar el diagnóstico. Bueno, pues aquí. Y este es el pedigrí que he diseñado a partir de las respuestas que ha dado María al informe, a las preguntas que le hice en ese informe. Bueno, lo que claramente aparece aquí es un patrón de herencia de una mutación de nuevo. En el informe, en el informe, en las preguntas que le hice para que consultara a sus familiares, aparece que ninguno, bueno, ni ella, ni el padre del hijo están afectados, ninguno de sus hermanos, ninguno de sus hermanos, y la información nueva que hemos recabado es que ni su padre, ni hermanos de su padre, ni hermanos de la madre tienen la enfermedad. Luego, lo más probable es que el primer individuo en el que aparece la mutación sea Arturo. Ahora bien, esto tiene una consecuencia o puede tener consecuencias, dado que esta mutación la presenta el probando, porque se ha producido una mutación en la línea germinal, bien de María o bien del padre del probando. Claro, esto implicaría obtener muestras de sangre, obtener muestras para analizar su DNA, tanto del padre como de la madre, además del probando. Y en caso de que la madre estuviera embarazada, que es el caso, tendríamos que realizar un análisis molecular de obtener ADN del feto. Entonces, a partir de este pedigrí y a partir de los datos, de las bases de datos, yo a la hora de tener que realizar un análisis molecular me decanto claramente por una secuenciación tipo Sanger del exoma del gen completo, tanto del COL1A1 como del COL1A2, que yo creo que eso es lo que nos puede ya definitivamente encauzar en el diagnóstico. Pues aquí tenemos los resultados de la secuenciación, es una secuenciación Sanger, es decir, una secuenciación clásica, yo no considero oportuno entrar con una secuenciación de siguiente generación o secuenciación masiva, ya que, bueno, este es por el momento la manera, el análisis más económico y más directo si tenemos en cuenta de entrada un posible gen candidato. Esta sería la secuencia de referencia y aquí claramente observamos una mutación que puede ser candidata o una muy buena candidata a ser la causa de la patología. Como vemos en este triplete, en el exón 13, se ha producido una sustitución de una citosina por una timina, generando el codón TAA, que este codón está determinado como un codón de stock, es decir, se nos va a terminar la traducción aquí, generando una proteína truncada, dando lugar a una proteína del colágeno que no esté bien bien ensamblada. Esto claramente puede ser la causa de la patología y esto quedaría descrito como una osteogénesis imperfecta tipo 1. Ahora bien, si vamos a la secuencia tanto del padre de probando como de la madre, vemos que ocurre esta mutación. Tenemos aquí el triplete normal, que codifica por el aminoácido normal, no se genera este codón de stock. Lo que sí va a resultar fundamental es realizar el mismo análisis genético, la misma secuenciación en el hijo que está esperando María. Yo directamente, ahora ya en vez de analizar todo el gen, iría directamente al exón 13 para ver si encuentro la misma mutación en el feto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!